Bueno, un placer estar con ustedes aquí de nuevo Esto es Coaching on Radio, su radio y su canal de Youtube favorito Muchísimas gracias, 40.000 visualizaciones al mes Son ustedes muy amables Y esta es una nueva edición, ya la 70 ¿Qué memoria tengo? No recuerdo qué número exactamente de edición de Sport Angolev Creo recordar que es la 74 Han oído de entrada, antes de hablar con mis amigos y mis colaboradores Sus colaboradores habituales, incluido a mí, en este programa Han oído, no lo olviden Hay una final paralela a los días 16 y 17 de octubre Que están todos invitados a participar Sigan la información de esa nueva cuña publicitaria que tenemos Es de Turismo de Galicia, está patrocinado por la Asunta de Galicia Además es la primera vez que hago una cuña publicitaria Espero que les haya gustado Me han felicitado por mi voz Mi mujer también me lo dijo porque yo creo que ligué por eso Pero esta es otra historia Voy a pasar a presentarles a nada más y nada menos Que a los sultanes del swing Los especialistas de golf Los únicos, los indescriptibles No hay nadie como ellos Chicho Morales y Octavio Rodríguez ¿Qué tal estáis? Pues muy bien Fantásticamente bien Muy buenas noches a todos Los sultanes del swing Exacto Muy buenas tardes Buenas noches a todos La verdad que, bueno ¿Qué ha pasado? Los sultanes Yo me estaba viendo ya con algún turbante No, no, no Yo estoy seguro que te estabas viendo con otra cosa Que tiene que ver con el sultarato Que no Porque tu mujer no te va a dejar O sea que no te preocupes Como siempre Bueno, pues un placer estar otra vez aquí Otra semana más En tu programa Que cada vez, la verdad Pues muchos adeptos Muchos asidos Muchos seguidores Y para nosotros Canarios, pues encantados Otra vez A ver A ver Que no es mi No somos del ISIS Lo primero No lo vamos a fomentar Y solo envidiamos Lo que envidia a todo el mundo Igual que a los mormones Pero esta es otra historia Y en cuanto Yo lo único que tengo de ISIS es Isidro Exacto Hasta ahí llegas Sí, sí Es como yo del swing Que tengo la S y la I No tengo más Pero esta es otra historia De ISIS tengo la duda Y si voy Y si voy Y si vengo Y no es mi programa Es vuestro programa Porque que yo sepa Estáis fijos siempre aquí O sea que será por algo ¿No? Será nuestro programa Además Aportáis bastante más que yo Yo simplemente Reparto juego al principio Dejo jugar Y hago el cierre al final Para que os cogéis De que Uy, uy, uy Que poquito tiempo Bueno ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Eh? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a comentar? ¿Cuál es nuestro programa? De la antesala ya Del British Open Bien Tenemos el campeonato de Irlanda Y luego el de Escocia Que ya se vienen casi todos para acá Ya en el de Irlanda ya Prácticamente están todos aquí Y nada Hablar un poquito Del Open de Irlanda No, y hay que hablar de chicas De tu pupila Eso es lo primero Que tenía que haber estado aquí Pero no ha estado Pero a ver si conseguimos que venga Porque ha quedado segunda Nada más y nada menos ¿No? Sí, en su primera prueba disputada Del Banesto Tour Ha quedado segunda Estuvo líder a falta de seis hoyos Después Se puso un poco nerviosa Todo hay que decirlo Y la superó Silvia Bañón Hizo un gran torneo Y ganó Se llevó la Ella quedó segundo empatada Y muy bien Muy contenta Está muy contenta Con unos palos quemados Con una sustitución de bolsa Con todo en su contra Y quedó segunda Ojo Del Santander Tú Que ya no existe El Banesto Santander Tour Perdón Perdón Es que tengo la cabeza Todavía en el antiguo circuito Lo que pasa es que estás todavía emocionado Estás emocionado Y se me nublas Te nublas completamente Porque el viernes al mediodía Me suena el teléfono Estábamos en el cortijo Estaba trabajando por otro lado Me suena el teléfono Y lo primero que me dijo ¿Ya te has enterado? ¿De qué? Jenny Se ha quedado segunda Enhorabuena 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 Incluso me tomé La libertad De llamar A Carlos García Que desde aquí Le mando un fuerte abrazo Y saludo Y le gustó muchísimo El juego de Jenny La verdad que es genial Fue líder Eso no lo has dicho No lo sabía Fue líder Falta de seis hoyos Fue líder Me parece que lo comenté Exacto Y la verdad que Enhorabuena Octavio ¿Qué quieres que te diga? Ahí están ya los frutos De tantos años con Jenny Tanto para ella Y tú Bueno pues como profesor Lógicamente De todas maneras yo estaba viendo Por esto y por otras circunstancias Estaba viendo la clasificación A fecha en profesionales Hombres A fecha a finales de mayo O sea junio todavía no está metido Y en chicas sí En chicas estaba ya metido el Banesto Tour O una prueba anterior No recuerdo Santander Tour Bueno sí Me he unido a ti Santander Tour La líder del tema y tal Y la del año pasado No llevan más que 300 euros ganados 1000 euros ganados Cosas así No llega más allá En chicos por el contrario Está John Rann El primero Porque está por encima de Sergio García En ganancias Y como en la clasificación española Es por ganancias Con varios millones Y ya el año pasado Que eso yo no me había dado cuenta El año pasado ya ganó Un millón de euros En la PGA Sorprendentemente John Rann Exactamente Que participó ocasionalmente Y se llevó nada más y nada menos Que un millón de euros Que yo hay días que no los gano Ni meses Ni años Entonces Esa diferencia es brutal Jenny ¿Qué ha podido ganar? 2000 3000 euros Acabando segunda 2600 y poco Empatada con la segunda Exactamente Este tipo de torneo Le supo Perdón Este tipo de torneo De circuitos Mejor llamado En este caso Santander Y el esfuerzo que hace Carlos No pero es Es que este circuito es nuevo Porque está recuperado El año pasado no existía Claro Claro no existía Pero de todas maneras La carga en gastos Es bastante Bastante importante Vale Lo sumo Para un solo sponsor Es bastante grande Con lo cual Están ganando más Están ganando más dinero Que el año pasado El año pasado Y no te quiero decir En las clasificaciones De senior Porque hay senior Chicas clasificación En España O sea hay un torneo Que Y Hay gente clasificada Con 4 euros En el senior Y 9 euros Si es triste Pero es así Es así Juegan por amor al arte Evidentemente Y les dan un premio ridículo Para clasificarlas Justo a eso iba Mariano Entonces este tipo De circuitos En este caso El Santander Ha hecho un poquito Más de esfuerzo Que el sponsor anterior Y están Un poquito mejor dotados Vale Pero no dejan de ser Circuitos Para que ellas Puedan competir Vale Y si es verdad Que ganan las 10 primeras Y el resto Pasa lo mismo En el Leta Y pasa lo mismo En el Challenge Tour Que ves los listados Y los 10 primeros Cubren gastos Y encima ganan Algo más de dinero O en el circuito De profesionales En la Federación de Madrid Hace un circuito De profesionales Donde el primer premio Son 600 euros O sea Tampoco Y es el único circuito Que hay a día de hoy De circuitos Que o tienen Una empresa detrás Que Que está También quiere ganar dinero Con el circuito O hay Una serie de sponsors Que van aportando Pequeñas cantidades Que al final Suman un montante Considerable Pero claro Tienes que repartir Entre los 30 40 50 60 Que pasa en el corte Y esa es la suma Que no lo ve la gente No, no lo ves No, claro que no Claro que no Y bueno, mira Fíjate Yo estoy viendo ahora El ranking mundial ¿Vale? La verdad es que Bueno, pues Está ahí Lógicamente Sigue Encabezado Por el norteamericano Dustin Johnson Sergio García Tiene un baile Tremendo últimamente ¿Has visto? Está en el quinto Pasa al cuarto Está en el sexto Se queda el quinto Otra vez Y está ahí Pero ojo A la chiquita callando Como siempre digo Ya está por encima De Jason Day Un puesto ¿Vale? Y está Pues muy cerca De colocarse En ese lugar ¿Eh? El tercer y segundo Ha ganado Ha ganado un grande Y está en cuarto lugar Lo que no había hecho nunca O sea que Por algo eso O quinto O quinto Pero bueno Pero ya ha estado quinto Él llegó a estar Segundo En el mundo Detrás de Tiger Woods En su momento Bueno pero Sin ningún Sin ningún grande Está siempre por ahí Siempre está ahí Siempre está ahí Y lo que estábamos Hablando de la ganancia Es curioso Porque Desde luego Hay que ser muy Muy Regular Para Para estar siempre ahí Encima Claro Esto pasa incluso En los grandes circuitos En el PGA Lo mismo Estabas hablando de Sergio Sergio Eh Mucha gente Lo pone a parir Pongo a Sergio Por ejemplo Como un ejemplo Porque es español Y lo conocemos Y es mundialmente conocido ¿Vale? El ¿Cuánta gente te viene Al O te pasa por el T de práctica Y es una cosa Que me sienta muy mal ¿Vale? El hecho que te digan Que malo es Sergio Que malo es fulanito Que malo Que no se dan cuenta Que realmente Ganarse la vida En el tour Siendo regular Y ganando Verdaderas fortunas Aunque no ganes Pero estar en un top ten Un top five Y no rendirte Y constantemente estar ahí Y en el caso de Sergio Lo digo porque Ha sido una vida longeva Lleva 20 años Lleva casi 20 años Ganándose la vida Todos los años Ganando un millón Dos millones Tres millones El que menos El año que menos ¿Vale? Eso tiene muchísimo mérito Y como Sergio Hay un montón de figuras Metidas dentro del circuito Que a lo largo de su carrera A lo mejor han ganado 10, 9 torneos 8 torneos En el caso de Sergio No sé cuántos va Creo que va 7 u 8 Del circuito americano Incluido ahora Un 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 grande Y el El de Player Que también está considerado Como el quinto grande Aparte de todos los torneos Regulares que ha ganado Pues ese tipo de cosas Tiene muchísimo mérito Y te da muchísima rabia Sea español o no En este caso es español Que te lo pongan a parir Que me da muchísima rabia Porque Sí, sí, es así En el circuito Y en un circuito Como el americano Ya es difícil en todo Muy difícil Un circuito tan competitivo Como el americano Y estar ahí Año tras año Año tras año Es muy duro Es muy duro Y Tiene que tener Un reconocimiento Yo creo que lo tiene A nivel profesional Por lo menos Desde mi punto de vista Lo tiene Tanto él Como todos los chavales Todos los chavales sudamericanos Todos los chavales Que parten de Europa Ya no te digo El americano Que está ahí Sino todos los que hacen Un esfuerzo Por ir a Y ganarse la vida Porque son buenos En ese circuito Y se aguantan X años Tienen para mí Todo el reconocimiento Totalmente Y me quito El chapó por ello Es que es para ello Es para ello Oye, estabais hablando Del Open Que le tenemos aquí El British Open ¿No? Fechas El British Sí, el British Tenemos la empezada El Tichio Que es un Fanático De los Lynx Igual que yo Me encanta Nos queda Comenzamos con El Open de Irlanda Que detrás está La fundación De Rory McEnroe Exacto Incluso lo más curioso Perdona Octavio Defiende títulos Y además es curioso Porque uno lee Dubai Duty Free Aires Open Sí Un sponsor Pero es un sponsor Efectivamente Mientras que sea Dubai Y no sea Qatar Que la van a borrar Del MAC Para ir a ver Mundial de fútbol Por lo demás No hay problema Y son Siete millones Exacto Me lo has quitado Chicho Qué malo eres Mucho dinero En la sala del Open Son los dos torneos Dos o tres Junto con el Open De Francia Que luego hablamos de él Que lo ha ganado Freewood Ha ganado un millón Y pico de euros Son los dos torneos Quizás Mejor dotados Del circuito europeo Antes del Del British Porque ya Nos vamos Pasado el British Ya nos vamos a Alemania Y el montante En premios Son dos millones Baja considerablemente Hoy leía yo Que se va a jugar En Caratayú El campeonato de España De profesionales Se va a jugar En octubre Un sitio curioso Para jugar Pero tiene un capo Estupendo El Agusta Ese de Caratayú Y el Gonzaga Oscuriza Decía Nuestro presidente De la federación Gonzaga Oscuriza Decía que iban a intentar Llegar A 100.000 euros Que en principio Solamente contaban Con 60.000 Pero a 100.000 euros Seguramente es la prueba Ahora mismo Más importante Que hay en España Y es ridícula Es absolutamente ridícula Totalmente Y aparte de que Es que es curioso Porque además Increíble Pensando Tú imagínate Estos países Irlanda Por ejemplo Dubai Duty Free Oye Pues hay dinero fuera ¿Por qué no vienen para acá? ¿Por qué no van a buscarlo fuera? Es decir Tenemos muchísimos torneos ¿Vale? Que están auspiciados Que están Que Bueno Se han puesto el dinero Vamos a decirlo así China Dubai Emiratos Árabes Un montón de empresas De fuera ¿Por qué no se puede llamar? Bueno Te puedo hablar Te lo digo claramente O mejor me callo Mejor me callo Pero vamos a callarnos ¿Vale? Empieza Vamos a decir así Si a principio de temporada Tenemos la ruta Del desierto Con Dubai Qatar ¿Vale? Estos países Que bueno Que tienen muchísimo dinero Que apuestan por el golf Pues estamos ahora En la ruta Del INSS En la ruta Del norte Del Reino Unido Bueno El Reino Unido Entre comillas Porque hay unas peleas simpáticas Entre Escocia Inglaterra Pero estamos hablando De tres grandes torneos Que siempre van seguidos Este fin de semana Como dice Octavio El Open de Irlanda El siguiente de Neverding El Open de Escocia Y después como no En el 146 La 146 edición Del Open Championship Que se va a jugar En Southport En Royal Berkeley Royal Berkley O así se llama En Inglaterra O sea Genial Fantástico Un torneo Que también va a defender Títulos Eric Stenson Y debo añadir Un detalle más Fíjate Nunca se había visto Pero fíjate Eric Stenson Ahora mismo Es el número 7 del mundo Y detrás Y detrás Alex Noren Otro sueco Nunca se había visto eso En la historia Y es más Como dato En el próximo Open de Escocia De fin de título Fue el ganador Alex Noren ¿Vale? Sueco Y de fin de título En el Open británico Eric Stenson Y tenemos un capitán De la Raider Que también es El año que viene Sueco Algo completamente anormal Exactamente Es un Para mí Un gran campo Que hace honor Al Open Un campo que entró ¿Sabes qué? El British Repite cada cinco años Aproximadamente El Old Coast De San Andrés Y después Hay unos nueve Diez campos Que siempre están rotando ¿Vale? No se mueve mucho más De esos diez campos ¿Vale? Y este entró en el año 54 Y este entró en el año 54 Y desde esa época Cada nueve Diez años Estuvo jugándose Destacar la prueba Que ganó Arnold Palmer En el 61 ¿No? Espectacular Y nada Para mí es un campazo Hace honor Es un lynx puro Exacto Y ahí Sí, sí Sopla Está al lado Muy al lado De la costa Como un lynx Que se precie Y nada Esperemos que Yo solo espero El tiempo les ayude Aparte de eso Que tengamos El mismo espectáculo Que vivimos El año pasado Entre Eric Stenson ¿Vale? Y Phil Mickelson Qué gran partido Ah, sí Que vimos y disfrutamos El año pasado ¿Te acuerdas Octavio? Que lo estuvimos comentando En par cuatro De los mejores partidos De la historia En ese match Porque al final Era un match Grandísimo Grandísimo Cómo atacaban Uno y el otro Ha sido de los mejores Partidos Que hemos vivido Dentro de lo que es El Championship Hombre El British Tiene esa sustancia ¿Vale? Son campos naturales Pero Tienen la sustancia De que el último día O te ves a tres Luchando Siempre tiene espectáculo No estaba nadie Destacado ¿Vale? Porque el campo Da muchos juegos Te puede salir un triple Bogey Un doble bogey El links Da igual el links Que sea Siempre son así Aunque no haya viento Siempre te puedes complicar La vida Que siempre hay viento Además Tiene esa cosita De que el último día Te puedes encontrar A quince jugadores Con posibilidades De estar ahí metido En la batalla ¿Vale? Pero si es verdad Como dices tú Que siempre hay Uno, dos, tres Uno, dos, tres En eso no defrauda No, no, para nada Para nada Es verdad Que nunca ganas Con una ventaja Abrumadora ¿Vale? Oye Con Excepciones Que puede haber Pero Pasan los años Y siempre están ahí Metidos Dos, tres, cuatro Cinco Depende Si hay mal tiempo Pues hay muchísimos más Más Claro Contarme un poco más De Del tema Pero justo 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 Después de una pequeña parada Que vamos a hacer ¿Eh? Tres minutitos Recordar Recordar Que no hay nada Como Galicia Para comer Y disfrutar Y descansar Y que el 16 Y 17 de octubre Hay una gran final Nada más y nada menos Que en Mondariz En el balneario De Mondariz En un gran campo Yo creo que eso hay que recordar Que los profesionales No podemos jugar Ese tipo de pruebas No, voy yo En tu nombre Voy yo a jugarla Dos días Cuídense Volvemos ya En tres minutitos Estamos de vuelta Y ya verán Lo que los sultanes Del swing Van a contar ahora Espérense Un momentito Y sigan Sigan los consejos Chao Si has estado en Galicia Recordarás El sabor único De sus pimientos El frescor De su marisco Y el aroma De sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15, 16 y 17 de octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo circuito De golf senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final Paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf Nos suena bien Consulta nuestra propuesta En Me gusta el golf En galicia Punto es Turismo De Galicia Junta De Galicia Volvemos Feliz Feliz Para jugar Odia Que no le den paso A los del Forzone Lento De adelante Le gusta la elegancia Del golf Le tiene pánico A un cambio En el grip Oye a la loca De la mente Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible En nuestras webs Coaching Guiongolf Punto es Así como Coaching Golf Punto es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas Del día 365 días Al año Escúchanos También En la web Juego Guion Interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte Nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español E inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos Apps online Ya sea para Incrustar en webs Existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Aquí estamos de nuevo Charlando sobre golf Hablamos de golf ¿No? Porque de fútbol No hablamos nosotros Hablamos de golf Bueno pues tenemos Me habéis Está contando Que tenemos Torneo irlandés Torneo escocés Bueno opens Y por último El open británico También ibais A comentar Sobre lo que había pasado Este fin de semana En el senior En el circuito senior De la PGA Queríais mencionar Los resultados De las españolas En el circuito De la PGA De chicas LPGA Ladies Professional Professional Golf Tour Y tenéis Desde este momento 16 minutos Así que El programa Es vuestro Y cuando queden Dos Os aviso Para haceros Tomar la puñeta Sobre todo De este magnífico Torneo Que se jugó El pasado Fin de semana En París De luego Que lo estuvimos hablando Mucho Donde se va a jugar La Raider Cup El año que viene Estamos hablando Del Open De Francia Que ganó Como no Para mí un jugador A mí me encanta Tommy Fleetwood Fíjate que En todo el torneo Solo cometió Cuatro Bogies Ahí está ese resultado Ese último día Con un 66 Haciendo cuatro Verdis A partir del hoyo 2 El 3 En el hoyo 9 En el hoyo 13 Y el 14 Nunca En ningún momento Bajó la guardia Estuvo en todo momento Jugando muy bien Destacar Grandes Bueno Jugadores La Armada Española Se mantuvo Entre el top 10 Ahí estaba Adrián Otaegui Que si no llega a ser Por un error Estaba incluso Liderando El torneo Y después Como no John Rang Que a la chiquita Cayendo Se quedó El décimo Con un gran torneo Que ambos jugadores Han jugado Nunca mejor Una pena Álvaro Quiroz Que quedó fuera del corte Y unos cuantos españoles más Pero La Armada Española Se mantuvo Y hay muchos Que han pasado el corte Pablo La arrasaba El puesto 16 Bueno Fantástico Muy bien La verdad es que Tommy Fleetwood Está afianzando Ahora mismo Es líder De la Race to Dubai Porque ten en cuenta Que la semana pasada Creo que quedó Tercero Segundo En el Si no recuerdo mal En el V Exactamente O sea Eso ha sumado muchísimo Y ya se ha puesto Por encima De Sergio García Magnífico torneo Como siempre Cada año La organización en Francia Como siempre Destacando Y veremos Que el año que viene Van a ser no uno Sino dos torneos El Open de Francia Como siempre Se va a jugar En el mismo Campo Y como no La esperada Ansiada Rider Cup Oye Me dejas Que yo os lo he comentado Que vamos a partir de septiembre A iniciar un programa Que se llama Camino a la Rider No es muy original Pero bueno En el que cual También vais a participar Vosotros Y va a participar Muchísima más gente Con la intención Como ya sabéis De estar presente Coaching on Radio En 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 esa Rider Así que bueno Un año tenemos Más de un año Tenemos por delante Pero ya estamos En clasificación de Rider Más o menos A partir de septiembre ¿No Octavio? A partir de septiembre Empieza el año John Rand ya está hablando de eso John Rand Fíjate Pero es que ahora mismo En la clasificación Europa Estamos destacando Que primero Roy McIlroy Segundo Sergio García Tercero Cuarto Eric Alex Noren Quinto En Europa Ya está John Rand ¿Vale? Tenemos Tres británicos seguidos Como Justin Rose Tommy Fidwell Que ahí está Paul Casey Que sigue jugando en PGA Después un italiano En el puesto Por debajo está Francesco Molinari Tyrell Hayton Otra vez Que está ahí Ha asomado la cabeza Que está ahora mismo En el puesto Décimo 2018 A ver si logramos que se vaya metiendo Poco a poco Exactamente Una pareja John Rand Thomas Peters Cuidado Cuidado No sé si Eso lo hablaremos en tu programa De Camino a la Raider En septiembre vamos a empezar Y yo creo que nos vamos a divertir Posibles emparejamientos Y van a pasar por aquí Y van a pasar por aquí periodistas Latinoamericanos Que ya conocéis Va a pasar personas De campos de golf Españoles Y de campos de golf Chilenos Y de campos de golf De Panamá Y de Colombia Exacto Y quiero un detalle Nada más Un detalle Y con esto ya Termino para que siga Octavio Hablando del Senior Un detalle Lo que pasó Este pasado fin de semana Con Thomas Peters Que volvió a cargar Toda su frustración Con el driver El cual partió Tú imagínate El carácter que tiene Thomas Peters Con el carácter que tiene John Rand Una de dos O terminan los dos Pegándose de piñas Dentro de un campo ¿Vale? O termina el otro equipo Arrodillado Ante los pies De estos dos jugadores O dándole con el palo Los dos Al otro equipo Bueno pues se ha disputado El Open El Open Us americano El Open Senior Y lo ha ganado Kelly Perry ¿Cómo no? Miguel Ángel Jiménez Una buena actuación Ha quedado puesto 18 Con menos 2 El torneo se ganó Con menos 16 Con menos 18 Y grandísima actuación De otro español Madrileño Miguel Ángel Martín La verdad es que Se han portado Se han portado Muy 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 bien Muy bien Siempre pasa un poco Desapercibido Y más viniendo Justo seguido Del Open Por decirlo El Open regular El Open Usa Regular Y pasa un poco Desapercibido Este Pero Ahí están Y Es un torneo 4 vueltas Que siempre Ellos están acostumbrados A jugar 3 vueltas En el Senior Tour Y hay que decir Que hay que aguantarlas Y todas Acabarlas bajo par Pues hay que jugar Un ratito A esto Para poder lograr Llegar a esas cifras De doble dígito Muy bien Cambiando un poco De temas Las chicas Se han portado Han jugado Esta semana El Lady El PGA Tour Y ha ganado Una americana Daniel Khan Sorprendente Pero Khan Suena coreano También Una canadiense Y una Dos Tres Cuatro Cinco Coreanas En el puesto Tercero Cuarto Cuarto empatado Y quinto Sería Vale Y luego Vienen americanas Y Carlota Ciganda Como siempre Ahí Está jugando Muy 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 bien Muy bien Se han forzado Casi 38.000 euros Con menos 3 En el puesto 20 Luego ya Entra Belén Mozo Si no recuerdo mal Exacto En el puesto 59 Y ya las demás españolas Que han jugado Se han quedado fuera Vaya Mala suerte Con el caso De Beatriz Recari Y creo que había A Sara Muñoz También quedó fuera Que no No sé qué le pasa Que lo debe estar pasando mal Voy a poner a investigar un poco Que hace tiempo Que no se le De todas maneras Hay un grupo muy bueno De españolas Jugando en En el torneo De la pelea De chicas Pero como estuvimos hablando El otro día No hay mucha Cantera detrás Para Jenny Para hacer un relevo A este Tenemos a Jenny Jenny lo tiene todo Es española De origen coreano Así que lo tiene todo No No me refería a estas Que están muy seguidas Estas Yo entiendo que Jenny Está con este grupo Ellas son Veinti Veinti y pocos años No llegan a treinta Y Jenny Está en esta En esta En esta década Me refiero Lo que viene Lo que viene por detrás Claro Si Si porque ahora Con el grupo de Jenny Hay unas cuantas españolas Que no lo hacen Del todo malo Están bastante bien Y nada Por Yo sigo La antesala Del Open Me parece Un campazo Estoy deseando Que llegue Para mi es el torneo Mi familia Me tiene Los cojines Preparados En el top He llegado A estar Con una buena pinta Con una buena pinta No te olvides Una buena cervecita Para los que no saben Que pinta Y he llegado A estar hasta Siete horas Sentado en el sofá Viendo 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 Para mi El torneo Por excelencia Exactamente Estoy contigo Totalmente de acuerdo Octavio Yo creo Que el torneo Por excelencia Lo tenemos esta semana Y va a ser un programa Que vamos a grabar Que tenía que haberlo Mencionado al principio Y como no lo decíais Pues bueno Lo digo yo ahora Porque Chicho Morales Viene para acá Octavia Por temas personales No ha podido venir Que nos hubiera gustado Estar los tres Pero no se lo digas a nadie No, no, no Voy a intentar Además darle Toda la publicidad Que pueda Aunque el horario Que vamos a tener Va a ser un poco especial Porque Chicho Llegas el viernes A las diez de la noche Nos iremos a tomar Una copa Y a cenar Y luego grabamos A eso de las diez De la mañana Así que en vez De tomando el aperitivo Con va a ser Tomando el café Con leche Y las tostadas Con Exacto Y tú haz lo mismo Quiero decir Octavio Que tú vas a entrar Por cámara Pero charraremos Para ti además Es más hora de desayuno Todavía Porque será una hora antes Y hablaremos Más que de golf Hablaremos del golf Y vosotros De cómo habéis llegado Al golf De vosotros personalmente Que yo creo que Las personas que nos ven Y nos oyen Que son muchas Pues ya va siendo Ahora que les contemos eso Y alguna cosita Contaré yo también De lo bueno que soy Y el tipo que tengo Ah no, no De eso no No Eso no Oye Como anécdota Quizás un poco simpática Las redes sociales Que han estado Con memes Con respecto A Thomas Berger No El Bridgestone Sabes que es un torneo Por invitación Si Si Vale Pues Para que veas Los contrapuntos Que tiene este Condenado juego Por un solo golpe 50.500 dólares Se ha llevado Por un solo golpe Un solo golpe Este tipo de torneos Así cerrados Por invitación Donde no puede acceder Nadie más Todo La gente debe saber Que la gran mayoría De ellos Cobran Vale Te llevas el cheque Vale Uno de los requisitos Es por lo menos Dar el primer golpe Claro Y a dar el primer golpe Se ha lesionado Y se ha ido 50.000 dólares No Las malas lenguas Y probablemente Yo también lo pienso Es que ya estaba tocado Antes Ah claro Pero llegó hasta allí Para cobrar los 50.500 dólares Se cuadró en el tío del uno Y vio el golpe Bueno Se ha llenado las redes De memes De Pero vamos a ver Como un tío que no tiene Twitter Puedes saber tanto de Twitter Como tú de golf Porque no tienes Twitter Pero siempre hablas Precisamente del Twitter Y a mí me sorprende O a lo mejor Es que está escondido Bajo una cuenta ahí Con un nombre falso No, no tengo Twitter No tengo Twitter No tengo Facebook Me han obligado Y me han engañado Yo practico Me gusta mucho el ciclismo Y me han Obligado A darme de alta En una app Que se llama Strava Lo contaste Lo contaste con Rodrigo Sí El app No deja de ser Un Facebook deportivo Y me enfadé un poco Al principio Al final ya Me había dado de alta Cuando De repente veo ¿Qué demonios? Esto es un Facebook Pero de deporte Y nada Hay Meritx Ha creado una también Que se llama Golf No sé qué Y está todo el rato Dando el coñazo con eso Y Bueno, pero esta Y hay 100 personas Es a nivel internacional Esta tiene millones Y millones de personas ¿Vale? Es un app Bastante potente Y Se meten casi todos Son deportistas de ciclismo Y hacen triatl La tiene Porque va enlazada Con un reloj Que Que descarga los datos Y Está muy bien ¿Vale? Pero no deja de ser Una red social No deja de ser Una red social Claro Exacto Pues mira Está bien Está bien saberlo Pero me han engañado Bueno Yo creo que tienes que entrar En el mundo del Twitter Porque además Siempre hablas de Twitter Lo sigues No sé cómo Pero lo estás siguiendo Y siempre estás pendiente De ello Y además son cosas que No es lo mismo Leer sobre ello Que vivirlo No te puedes imaginar Cuando haya así Yo no sé por qué No me ha entrado Nada de eso Pero cuando hay Realmente una noticia Importante El teléfono se calienta ¿Verdad Chicho? ¿A qué pasa eso? Directamente Hay tal cantidad De Twitter O de Twitch Que el teléfono Directamente se calienta Es una cosa sorprendente Pero es que ten en cuenta Que por ejemplo Vamos a ver Utilizar el Facebook Por ejemplo Te quita muchísima batería En el móvil No, todo te quita batería Claro Yo ya tengo un teléfono Que tiene en diciembre Cumple dos años Y ya estoy viendo Que me va a durar Seis meses más Es que es el problema De siempre Han hecho Un mogollón de actualizaciones Y cada vez funciona peor Es lo que hay Pues ya está Oye Vamos a ver el final Que os he dicho Que hoy se iba a avisar Con dos minutos Pero no No es con dos minutos Os aviso con Un minuto Treinta segundos Bueno Nos hemos olvidado Rápido de hablar Del PGA Lo que pasó ayer Fue en el Potomac Nunca mejor dicho Y donde Kate Steinlein Le ganó a Charlie Howell Solo en el primer hoyo De desempate Un solo Charles Howell Tercero Si señor Nos hemos olvidado Nos hemos olvidado Y una pena Porque Charles Howell Que mala suerte Tiene este chaval A mi me gusta mucho Ese chico Y tiene muy mala suerte Lo ha pasado mal Y siempre está ahí Siempre está ahí Y siempre está ahí Pero que pena Y el otro hizo pal Y se lo ha llevado Exactamente Una pena Nada más Veremos que pasará Este próximo fin de semana En el PGA Y como no En Irlanda Bueno a ver si Podemos jugar un campo De links Los tres Para que gane Octavio Bueno no Octavio tiene que jugar Con su handicap ¿Con cuánto handicap Te pasaste? ¿Con qué handicap plus Te pasaste? A profesional ¿Menos dos? ¿Menos tres? No En aquella época No existía El dígito Por debajo de cero Ah bueno Llegué a cero Cero Vale bueno Bueno pues este Este año Te damos el menos dos Y tú juegas con menos dos Y nosotros Con treinta y seis Y ya está Ya empezamos Señores Que nos vamos Adiós Buenas noches No 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 nos vamos todavía Simplemente una de más Para que estos dos Abre bien Y cerramos aquí el programa Nada Que siempre se queda uno con ganas Pues nada En la Gomera El pasado fin de semana Ganó Alfredo García Heredia Asturiano de pro Con un menos dieciséis Gran torneo Gran campo Gran torneo Entre comillas Porque lo ha cogido ahora Gambito Ya no es el Fred Olsen No En el Challenge Como se jugaba antes Donde incluso estuvo Pues el último El ganador De los venus Sí, sí Que pica Pero bueno No vamos a decir nada Que Gambito ha hecho un esfuerzo Y ha situado Totalmente No, no Yo estoy de acuerdo Dos torneos en Canarias ¿Vale? Uno en Buena Vista Exactamente Totalmente Y otro en La Gomera Yo estoy encantado Con Gambito Ha rellenado un hueco Que era bastante complicado Exactamente Yo estoy encantado con Gambito Y darles la enhorabuena Pero a lo que voy Fred Olsen había Estaba el Challenge ¿Vale? Fred Olsen sigue apostando Con el Golf ¿Vale? Pero entre el ¿Qué ha pasado? Yo sé lo que ha pasado Yo sé lo que ha pasado Ha sido La poca aportación De instituciones Gubernamentales Ya no digo más Eso es lo que pasa Muchas No, no Sí, sí Yo estoy de acuerdo Con Chicho Perfectamente de acuerdo Bueno Hablaremos de eso Y mucho más En el próximo programa Que va a ser en el Dublín Con Chicho Y conmigo Y contigo En espíritu Y en la cámara Sí, en el olvido Sí Estamos Mientras que nos tomamos un café En el olvido Y hablaremos la semana que viene Porque Esporal Golf Va a tener la edición de siempre Mis queridos Panchos Sí En la distancia Y en el olvido Bueno, bueno Te recordaremos Te mandaremos unos mojicones O algo de regalo No, tú no te preocupes Aquí en Guadalajara Hacen borrachos Te mando una cajita de borrachos De borrachitos Sí Ya está ¿Vale? Que son dulces y borrachos Dulces y borrachos Cuídense Mañana más Estos señores con ustedes En esta semana También estarán Lo que pasa es que ustedes Los empezarán a ver La semana que viene Porque van a grabar Dos programas En 24 En 48 horas Pero bueno Lo viviremos La semana que viene Cuidaros Ser felices Y como hacían En esto En Star Trek Que la paz Larga vida y prosperidad Exacto Larga vida y prosperidad Por si acaso Se me queda algún dedo Que curiosamente El Whatsapp Tiene el símbolo Larga vida y prosperidad Lo han puesto nuevo Sí, sí Estás en todo Mariano Estás en todo Buenas noches Buenos días Buenas tardes Con ese chico Chao, chao Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Chao desde Canarias Chao a todos Y especialmente a los Trekkies Que para eso los hemos mencionado Cuídense Chao, chao, chao Esto está difícil Así Chao, chao Seguramente se jugará el golf En algún momento En algún episodio Cuídense Chao, chao Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15, 16 y 17 de octubre Celebramos En el balneario de Mondariz La final Del séptimo circuito Golf Senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final Paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta el golf En galicia Punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces Lodificación? Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas en los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En triple W Punto Coaching-golf Punto es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus Problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Puma4.com Subtítulos f Re T